La aventura más cabrona que he hecho Tuve que pasar por lugares bastante tenebrosos Bastante complicados Incluso me intentaron atacar Y entonces tuve que escabullirme Una gran aventura donde tuve que Bueno, ya saben Y escalar también de a madre Hasta que llegué al lugar fin Al fin llegamos amigos Hemos llegado A donde vamos a acampar Es un lugar extraño Se ve un poquito raro Por fin hemos llegado a este sitio tan raro Esta cueva Que pedo, que pedo que es todo esto A la madre Al tiro, un pinche gato montés Al tiro, al tiro Hola amigos locos de YouTube Hoy se va a acampar aquí En mi cuarto Sabemos que la situación que está pasando el mundo Es bastante complicada Nunca antes vista E inevitable Entonces lo único que se puede hacer es quedarse en casa Para que el gobierno nos atienda bien a todos Y no falten cosas por atendernos al mismo tiempo a todos Por no haber hecho caso de estar en casa Este cabrito reposado Y bueno, sabemos que no va a ser lo mismo ¿Verdad? Es muy diferente estar en la naturaleza A un lado del río Arriba de la montaña A estar aquí En el lugar en el que siempre estoy Pero pues acampando ¿Verdad? Aquí obviamente no hay mucho que explorar No hay como ir a echar el ojo allá Que el árbol Pero de todos modos Ahorita vemos A lo mejor podemos explorar un poco Por ahora instalemos todo lo que hay acá Que hay estas travesías Todo tan dura Y huele tan rico esta madre Ya necesito un abrazo Pues bueno, es muy diferente no estar aquí Obviamente un gato montés al tiro Al tiro con el gato montés Es un gato sumamente peligroso Bueno, voy a ver si puedo atrapar a este gato montés Vamos a ver si funciona la trampa para michis Para michis salvajes Ahí va, ahí va Más para allá, más para allá Parece que ya quiere caer Quiere caer en la trampa Quiere caer en la trampa Lo siento Funcionó Ahora sí, tenemos al gato montés atrapado Pero primero que nada ¿Estará el gato en la caja? ¿O no estará en la caja? Ahora sí Vas a ser mi mascota Miren este ejemplar de gato montés Es un gato montés De las montañas blancas Míralo, ojo azul ¿Cómo no? Me lo como O lo agarro de mascota A veces ya no aguanto este pelo largo Como que cae un bombo Que tenga un pelo por aquí Y luego se me pongan por acá Y yo Ahorita me pongo a hacer la fogata Por ahora vamos a investigar un poco O sea, mi cuarto, ¿verdad? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? La línea del demonio Un aparato futurístico extraño Tres hermosos bebés Una placa de cien mil subs Volteada al revés ¿Qué pedo? A cabrón, a cabrón Un canal de YouTube Con casi dos millones de subs Que por cierto, amigos Checando mis estadísticas Me doy cuenta de que sigue siendo así YouTube me notifica Que hay muchas personas Que les gusta ver mis videos Que les aparezco en su feed de YouTube Y solo miran mis videos Solo los ven Solo los ven Pero no se suscriben La mitad de mis visitas Es de no suscritos Y de suscritos Pero eso puede mejorar Si los que no están suscritos Se suscriben Porque bueno Es gratis No te cuesta nada Así que yo te sugiero Que te suscribas, amigo Eso me ayudaría mucho Por favor Hazlo Bueno, creo que esto También se está volviendo Un mini set up Así que bueno Vamos a hacerlo Este es un pequeño cuarto Amigos De piso De hermosa Y real Madera Cuando mis papás Compraron la casa No era dos pisos Sino de uno solo Luego levantaron Todo este techo Hasta arriba Para hacer cuartos arriba Pero nunca sucedió Solo se quedó Un techo muy alto Hasta hace unos cuantos años Fue que mi papá Se ganó una rifa Creo De un chingo De madera Y dijimos Vamos a armar el cuarto Nosotros mismos Y nosotros mismos Los hijos Y el papá Hicimos Este segundo piso Tardamos un par de meses Pero quedó chingón Ya después Yo le metí La tabla roca aquí Y la tabla roca allá Porque no había nada De esta, amigos Mi consola favorita Suelo jugarla Mis carritos Y mis mangas Allá tengo Una pequeña colección De libros Que ni siquiera he leído Cuando va a ser el momento En que yo lea Todos esos libros Quien sabe Si llegará Y bueno Ahora que estamos hablando De libros Quiero mostrarles Unos que Leí En videos pasados Mostré este libro Que ya Lo terminé Es un libro Bastante bueno Bastante increíble Estaba leyendo Uno Que me llamó Mucha la atención ¿No? Este libro Se ve un poco Misterioso Se ve extraño Es esta madresota Parece un puto ladrillo Se llama Chan, chan, chan Chan, chan, chan Ni siquiera Terminé de leerlo Pero básicamente Habla De Los reptilianos Y otros seres Extraños Que Supuestamente El autor Dice que Controlan El mundo Y nos controlan A todos Si nosotros Saberlo Mira dice ¿Cómo una raza Interdimensional Controla el mundo Desde hace miles De años? Wow Ok Este libro Entra en la categoría De conspiranoia Ok Temas conspiranoicos Pues este libro Es el bueno Este libro Está todo lleno De cosas Muy locas Ok Demasiado Locas No se que pensaba Al respecto de este libro Digo yo puedo decir Bueno pues Es algo muy loco Si el autor Está totalmente Chisqueado Puedo decir eso Pero Vamos a ver Si realmente Está diciendo la verdad O si está mintiendo Dice que tiene Un chingo de amigos Que conocen Al conocido Del primo Del amigo Que vio A un reptiliano Que lo miró Y que lo vio Transformándose Una metamorfosis Mientras comía Sangre De niños Viene muchas cosas De los illuminati De los mazones Que todo es un complot Que la vida Es una mentira Miren dice Las tres principales Variedades De extraterrestres Dice que este Es un reptiliano Verdadero Amigos Que alguien Lo miró Y pues Hizo un retrato De él Según esto Los nórdicos Son rubios Muy bonitos Muy perfectos Tienen muy buena Simetría Y luego tenemos Al otro tipo De alguien Que según esto Son los grises Un alienígena Que supuestamente Es un reptiliano Pero pequeño Usando un traje Muchas cosas extrañas Michi ¿Tú qué opinas? ¿Existen los reptilianos Michi? Por favor Respóndeme Yo digo que si Hay vida por ahí Suelta Observándonos a nosotros Para ver qué hacemos Así como nosotros Observamos a una hormiga Pero que estemos Controlados No lo sé No lo sé Yo creo Que simplemente Como el humano Es ingenioso Creo que Poco a poco Fuimos inventando Cosas como la rueda Polea Un montón de cosas Fuimos evolucionando Hasta llegar a un punto En el que Sin saber Nosotros Evolucionando simplemente Llegamos a este punto En el que Nos condicionamos A nosotros mismos Sin saber Entonces estamos en un punto Bastante perdido De ese ingenio Yo digo ¿Verdad? ¿O será que están Los pinches marcianos aquí? Tengo miedo Michi Me están controlando Se trata de las personas Que se convierten En presidentes Primeros ministros Blanqueros Y grandes empresarios Propietarios Mediáticos Y otras Que administran O ejecutan El plan De los illuminati Vamos por leña Así que cuidado Con ese puma El puma Es más peligroso Vamos a ver Si lo puedo domar Al parecer Es mansito Al parecer Es mansito ¿Qué onda vatos? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Los pescadidos flacos ¿No? Ay mamalón ¿Cómo que brincan? Están vivos Están vivos Eh pobrecillos No Él es mi hermano mayor Se ha cargado una barba árabe Este vato A mi hermano Jera la leche Y tenemos acá Y tenemos acá al patrón Es mi papá Él es mi jefe Y tenemos acá a la vecina ¿Qué dice vecina? La vecina ¿Cómo anda? ¿Cómo anda vecina? A mis hermanos A mi papá En sus trabajos A todos les dijeron Que hay que tener cuarentena Yo vine por la leña La playera ¿Dónde están las drogas? El río No están en copen ¿Qué? ¿A dónde llevas eso? Al cuarto ¿Para qué? Voy a grabar ¿Qué vas a hacer ahí hijo? Pues la fogata ¿Pero cómo vas a hacer una fogata aquí? ¿Por qué? Pues hijo Es pura madera Vas a hacer un desmadre Vas a quemar No manches ¿Qué es? Quítalo Es que sabes que yo creo que no tomo este ácido fólico Ahora resulta Pues por eso De todos modos Si no tome Hijo quemas toda la casa Y ya Ahora échame la culpa a mí Yo sí tomé Tú fuiste el que te destrampaste ¿Pero por qué no puedo hacer fogata? Diciendo que no puedes ¿Por qué? Porque va a tronar toda la placa Con cemento Pues prometíle nomás Porque ya pan El planetario no es el amable El planetario no es el amable No ve Hay una montaña con nosotros acá Amigos Me quedé con mi familia Echando desmadre Y me quedé dormido Entonces tú eres un reptiliano Un maldito reptiliano ¿Verdad? Dime Habla Dime la verdad ¿Puedes hablar? Hoy vamos a hacer amigos Ya saben Puro huevito Deja mis huevos Michi Deja de tocarme los huevos Michi A esa madre Tengo que hacerle un agujero Aquí en medio Vamos a ver Creo que es con una tapa de algo Pero aquí no hay tapas de nada Se ve una tostadita ¿Verdad? Mira nomás Que rico se ve En medio Ay como que me equivoqué Más o menos un poco Más o menos Casi nada Diosito 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 Oh vaya Creo que estuvo decente Esa volteada Chequense Chequense Sacas todo el jugo Y pues que según Se le hace así Madre A ver Michi Esta es tu parte Bueno Creo que voy a Dibujar Dibujemos Youtubers Ok Fotos del Luisito Comunican Aquí tienes algunas imágenes Que coinciden Perfecto Esos ojos Esos ojos Luisito Tu lengua Oh vaya Esa lengua Luisito Esa lengua No quiero saber Ni lo que es capaz Esa lengua Y aquí lo tenemos Luisito Comunica amigos ¿Qué tal quedó? Ustedes son los jueces Chido Dos Tres Fotos de Auronplay Vamos a ver ¿Qué tal nos queda El mentadísimo Auronplay? Lo voy a tratar De hacer Y aquí lo tenemos Amigos Auronplay ¿Qué tal quedó? Creo que quedó Bastante guapo Bastante Chulo Tenemos aquí A mi queridísimo Amigo Saúl Vamos a ver Saúl Creo que este puede ser El mejor dibujo Que voy a hacer Una nariz Ligeramente Redondeada Y unos cachetes Sumamente De bebé Creo que esto Me está saliendo Bastante bien Aquí tenemos A Saúl De no nos cortes Amigos Ustedes Díganme ¿Se parece o no se parece? Una pared De hierro ¿Qué les parece Si en esta cuarentena Nos aventamos Un dibujando Suscriptores? Ustedes vayan a mi página De Facebook Se la dejo en la descripción Ahí voy a tener Un post Donde les estoy pidiendo Que me dejen su foto Dejen su foto Y ahí voy a escoger Las más graciosas Las más chidas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Van pocos días De cuarentena La cuarentena De China Ya terminó Fueron 76 días O sea Más o menos Los espera Lo mismo O más 90 días Tal vez más ¿Quién sabe? Yo creo Todo se va a componer Como por octubre Agosto Septiembre Esto va para largo Qué cabrón Me voy a volver Loco amigos De estar tan Encerrado Y si me pongo A jugar Una pequeña Partida Toma mila Sí güey ¿Sabes qué necesito? Necesito un poco De tu amistad Necesito tu amistad Y la tuya también Por favor Dame tu amistad Dame tu amistad Dame tu amistad Quiero tu amistad Es lo único Que te pido Amistad Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Ah cabrón Cuidado viejo Al tiro Al tiro Eh andan tirando Plomazos güey Correle Correle Porque andan tirando Plomazos güey Sombrero Este sombrero Lo necesito Lo necesito Antes de morir Ah Sí Correle Pero correle Pero correle Y mataron a ese vato Pero por qué güey Si son camaradas Tuyos no Ahí nos vemos A mí no me van a atrapar Con vida perros Eh ya estuvo güey Solo estaba queriendo ser amigos Y tú luego luego Ay güey Tengo que tener un caballo rápido Pues se ve bastante fino el güey No Se ve fino ¿Cuál penquito me voy a quedar? Este se ve El más grandote El más grandote Vámonos penquito Shh Todo bien chiquito Todo bien chiquito Vámonos Eso es todo mi penco cabrón Señor Está bonito su penco señor El penco está cabrón Al tiro Ah Baboso Baboso ¿Qué tienes? Estás viendo que acabo de agarrar este penco Y ya me lo estás maltratando Vámonos 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 Que ya llegó la ley Ya llegó la leyenda Ya llegó la leyenda Escapa 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 Corrale Usted Corrale No pasa nada Ay Excelente partida Ese vaquero Ese vaquero es un desmayo Está raro que puedo ver mi cama desde aquí A ver si no me sale un pinche oso Voy a apagar el foco Este foco de truco Se apaga así Bueno ahora sí creo que Hora de dormir Ya desperté Y Me dormí en la cama Pues pensé Vaya vaya Que en ningún campamento Nunca estuve tan cerca de mi cama Y dije Pues aquí estamos Aquí terminé Ya necesito un pequeño corte Mira nomás a este chavalío Mira nomás solitario Siempre solito el pobre chaval Gato cabrón Ya se está terminando este video Y quiero decirles que justo ahora mismo Estoy en vivo En una plataforma muy chula Estamos jugando Minecraft Abajo en la descripción Y en el comentario fijo Está el link para que vayan Y me vean jugar un rato Vamos a estar platicando De cosas bonitas Yo me despido de ustedes amigos Doni locos ¡Suscríbete!